A todos los que han estado ahí en la presidencia, lo que pasa es que nos hacían el favor de tramitarlos, pero no se podía irnos. Y muchísimas gracias a todos, muchas gracias. Es lo mismo, 50 años es lo mismo, 50 años de estar esperando. Muchísimas gracias. Dedicación, trabajo y constancia. Eso se lo agradezco a todo el equipo que tenemos y por supuesto al apoyo también del gobierno del estado. Nuestro gobernador nos dio facilidades para que esto sucediera. Y como ustedes ven, ya estamos empezando a entregar, son un poquito más de 5 mil escrituras en todo Montamorelos. Vamos a completar la cabecera, completamente la cabecera del municipio. Y aparte son las rurales que estaban ahí pendientes, pues trabajando muy fuerte para ustedes precisamente. Así es, precisamente por el tema de la pandemia, nosotros vamos a estar recorriendo casa por casa y se los vamos a entregar en sus manos, como ustedes lo han visto. Así es, son aproximadamente alrededor de 5 mil escrituras de lo que es toda la cabecera municipal y lo que son algunas comunidades, como ya los habíamos mencionado. Con esto ya ahora sí la ciudadanía va a tener la certeza jurídica de sus propiedades, que es un derecho que está regido en nuestra constitución, el derecho de propiedad, que tanta falta les hacía, ya que hay muchos predios irregulares, ahora es una realidad. Ya nada más es agilizar los trámites, que se arrime, pedirle a la ciudadanía que se arrimen a la Secretaría de Desarrollo Urbano para que hagan su trámite administrativo y nosotros poder entregarles ya lo que es su título de propiedad. Gracias.